Cenicienta Había una vez, en un reino muy, muy lejano, una joven hermosa y encantadora llamada Cenicienta. Su madrastra y hermanastras siempre trataron mal a Cenicienta por celos. El día del gran baile en el reino, sus hermanastras hicieron un plan para evitar que Cenicienta asistiera. Cenicienta, ve inmediatamente a recoger flores en el bosque para ponerlas en mi cabello. Yo también quiero flores del bosque para mi cabello. ¡Apresúrate! Entonces Cenicienta les dijo, pero queda poco tiempo para el baile. No te preocupes, no nos iremos antes de que vuelvas. Cenicienta salió triste de la casa. Después de un largo viaje, llegó a las flores moradas. Pero mientras intentaba cortarlas, las espinas le pincharon todos los dedos. Cenicienta se puso a llorar por el dolor y porque no iba a poder asistir al baile. De repente, un hada apareció frente a ella. El hada le preguntó a Cenicienta por qué estaba triste. Mis hermanastras me pidieron que recogiera flores, aunque sabían que no llegaría tiempo para el baile. El hada chasqueó los dedos y aparecieron unos zapatos rojos brillantes en su mano. Estarás lista para el baile tan pronto como te pongas estos zapatos. Pero recuerda, el efecto de la magia se desvanecerá durante la luna llena. ¡Debes estar en casa antes de la luna llena! Le dijo y luego desapareció. Cenicienta miró a su alrededor sorprendida y se probó los zapatos. En el momento en que se puso los zapatos, se encontró frente al salón del baile, transformada en una hermosa princesa con su cabello peinado y un hermoso vestido. ¡Ah! ¿Dónde estoy? Este vestido... ¿Es real lo que veo? Entró en el salón y miró a su alrededor con admiración. Sus hermanastras celosas y su madrastra se sorprendieron al verla. ¡No puede ser! ¡Es imposible que viniera al baile! ¿De dónde sacó esa ropa? ¡Es tan fea! Toda la atención estaba puesta en Cenicienta. ¿Quieres bailar conmigo, princesa? Cenicienta y el príncipe bailaron durante horas. Sin embargo, en medio del baile, una paloma se posó en el hombro de Cenicienta y susurró. ¡Llega, seas luna llena! ¡Apresúrate! Mientras Cenicienta huía de la mirada del príncipe, no veía por dónde corría y dejó en un charco uno de sus zapatos que fue arrastrado por la corriente de agua. ¡Debo darme prisa! ¡Todo volverá a ser como antes! Finalmente, logró regresar a casa antes de la luna llena. Se cambió de ropa y escondió el zapato debajo de la almohada. Por la mañana, mientras el príncipe caminaba triste, encontró un zapato rojo. Estos eran los zapatos de esa princesa, pensó. Entonces el príncipe viajó por todo el reino en busca de la dueña de aquel zapato. Hasta que un buen día llegó a la casa donde vivía Cenicienta. Las hermanastras hicieron fila. Y Cenicienta observaba desde lejos. Primero, la hermanastra mayor se puso el zapato. Pero tan pronto entró en su pie, su cabello se esponjó y se convirtió en un enorme arbusto. ¡No puede ser! ¡Mi cabello no! La otra hermanastra también saltó para probárselo. Pero en el momento en que metió el pie, su ropa se puso vieja y sucia. ¿Qué le pasó a mi ropa? ¡Se convirtió en un montón de basura! En ese momento, Cenicienta llegó con un zapato rojo en la mano. Cuando se puso ambos zapatos, se transformó de nuevo en la princesa que había ido al baile. Te encontré, querida Cenicienta. Ahora serás mi princesa por siempre. El príncipe y Cenicienta se abrazaron llenos de negría. Así, las hermanastras se dieron cuenta de que los celos nunca ayudan. Pero el amor y la bondad abren todas las puertas. Cenicienta, las zapatillas mágicas. Érase una vez, en una tierra lejana, que había una hermosa niña llamada Cenicienta. La bondadosa princesa Cenicienta vivía junto al príncipe Leo en un maravilloso castillo. Había una anciana que vivía en su país, que había estado trabajando en una panadería durante mucho tiempo. Ella horneaba los panes más deliciosos. Pero casi nadie sabía que esta anciana, Cenia, era realmente una bruja peligrosa. Cenia siempre entraba a su pequeña habitación mágica en el sótano, a escondidas de todos los demás, para preparar diferentes pociones para aquellos que le pedían magia. A medida que pasaban los días, Lady Puffy y sus hijas Cassandra y Jezabel seguían con sus malvados planes para adueñarse del magnífico palacio. Estoy segura de que hubo algo de magia involucrada. Cassandra mencionó a una bruja llamada Zinha, que estaba preparando pociones en secreto en su pequeño sótano. El mismo día, Cenicienta y el príncipe Leo estaban planeando organizar un baile en el castillo. Voy a usar mis zapatillas de cristal para el baile. Mientras se realizaban los preparativos para el baile, Lady Puffy y sus hijas ya estaban en camino para ver a la bruja malvada. Caminaron por un sendero forestal hasta que finalmente vieron un letrero con algunas letras extrañas escritas en él. Mientras avanzaban hacia el letrero, notaron la entrada de un túnel y entraron. En este misterioso túnel, que estaba muy oscuro, las velas se encendieron mágicamente mientras pasaban. Y un poco más adelante, un búho apareció frente a ellas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo que se hizo! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo en este camino? ¿Acaso saben la contraseña? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un, dos, tres! ¡Vierden la poción rápidamente! ¡Esto es ridículo! ¡Así es! ¡Síganme! ¡Las llevaré allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleteo, aleteo, aleteo! ¡Alguien gire la puerta de búho por mí, gracias! ¡Hacia la derecha! ¡Queridas damas! ¡Zenia! ¡Alguien vino a verte! Había muchas botellas de pociones alrededor, calderas, cucharones, pinzas, diferentes hierbas, plantas y pequeños murciélagos volando en el aire. ¡Mamá, este lugar es tan aterrador! En el humo colorido, Lady Puffy y sus hijas esperaban ansiosamente al mago. Finalmente, Zinia apareció con un gran sombrero negro y levantó su sombrero para mostrarles su rostro. ¡Dime! ¿Qué hechizo quieres de mí? En ese momento, Lady Puffy se dio cuenta de que Zinia era en realidad su hermana, a quien no había visto en años. ¡Pero tú! ¿Tú eres... mi hermana? ¡No lo puedo creer! ¡Puffy! ¿Eres tú? Pensábamos que estabas perdida. ¿Eres una... bruja ahora? ¡Sí! ¡Y ahora puedo tenerlo todo! ¡Ja, ja, ja! Díganme, ¿por qué necesitan un hechizo? Las chicas le dijeron a tía Zinia que querían apoderarse de la vida de Cenicienta. Zinia decidió usar un hechizo muy poderoso porque su hermana y sus sobrinas estaban involucradas. Al principio, ella pidió un cabello de cada niña y lo puso en un recipiente amarillo, lleno de agua mágica. Luego, siguió los pasos de Casandra y Jezabel con la ayuda de una cuenca de barro. Tomó el agua mágica, la vertió sobre las huellas. Y en ese momento, las zapatillas de Cenicienta aparecieron en la pared directamente enfrente de las chicas. Y podé caballos con velocidad de un gato. Las zapatillas de Cenicienta la harán caer. Al sonido de la voz de Puffy, las zapatillas de Cristal eran solo adonde ella les ordene. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! My dear owl, give me a ball And watch how Cinderella will fall Can play with her like a doll And watch how the magic will flow Magic is my everything I can rule the world with it Magic is my everything I can capture all that I need Magic is my everything I can rule the world with it Magic is my everything Magic is my everything Finalmente era la noche del baile Cenicienta se puso su vestido favorito con sus preciosas zapatillas de cristal y fue al salón de baile Lady Puffy y sus hijas observaban a Cenicienta en secreto desde una esquina del pasillo Muy bien, zapatillas mágicas Dejen que Cenicienta atropiece Cuando Cenicienta cayó repentinamente al suelo Por supuesto que no podía entender lo que estaba pasando Se puso de pie rápidamente Pero sus pies no dejaron de moverse Y pateó a los invitados del baile Mientras corrían por el pasillo ¡Ay! ¡No! ¿Qué está pasando? Cenicienta corría de un lado a otro Hacia la derecha y hacia la izquierda Ni el príncipe, ni los invitados del baile pudieron detenerla Finalmente salió del salón de baile y bajó corriendo las escaleras del castillo Pero todavía no podía controlar sus pies Mientras tanto Lady Puffy y sus hijas vieron a Cenicienta y se rieron ¡La princesa Cenicienta se va del castillo! ¡Mira! ¡Oh, guau! ¡Mírala allí! ¡La princesa se va! ¡Oh, Dios mío! ¡La princesa salió del castillo! ¡Oh, Dios! Cenicienta se escapó rápidamente del castillo ¡Piérdete en tierras lejanas, Cenicienta! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando todo esto sucedió Los pequeños amigos de Cenicienta, Mozzarella y Cheddar Le pidieron ayuda al hada Liabel Debajo de un avellano Liabel, ven aquí, dondequiera que estés Necesitamos tu ayuda Liabel apareció de repente frente a Mozzarella y Cheddar Y voló directamente hacia donde estaba Cenicienta Las zapatillas de cristal mágicas cambiaron de color Y se volvieron rojas Liabel agitó su varita mágica hacia las zapatillas de Cenicienta Pero eso no ayudó Las zapatillas de velocidad no son muy cómodas Paren cuando el camino sea fangoso y lodoso Las frases mágicas del hada crearon un pantano en el camino Las zapatillas de cristal se atascaron en el pantano mágico y se detuvieron Pero desafortunadamente Cenicienta también comenzó a hundirse en el pantano ¡Ayuda, Liabel! ¡Me estoy hundiendo! Liabel agitó su varita tres veces Y unas alas salieron de los hombros de Cenicienta Cenicienta usó las alas nuevas para escapar del pantano ¡Gracias, Liabel! ¡Me salvaste la vida! Pero nunca podré volver a ver mis zapatillas de cristal Las zapatillas de cristal fueron hechizadas, Cenicienta ¡Date prisa! ¡Volvamos al castillo! El hada Liabel le dio zapatillas nuevas a Cenicienta Y regresaron juntas al castillo Cenicienta estaba muy feliz de ver al príncipe Leo y a sus amiguitos nuevamente Cuando Lady Puffy y sus hijas se dieron cuenta de que su plan malvado había fallado Salieron del baile inmediatamente ¡Los buenos siempre ganan! ¡Lo detesto! Cenicienta y sus seres queridos fueron felices para siempre El búho vio todo y le contó a la bruja Sinia ¡Oye, Sinia! ¡Sinia, escucha! Eso del zapato no funcionó ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Cómo pueden derrotar a una bruja como yo? ¡Nadie puede hacer eso! ¡Oh, wow, wow! ¡Cálmate, mujer! Las tres princesas bailarinas En un reino muy lejano, había tres hermosas hermanas Su padre, que era el rey, a menudo celebraba bailes porque a sus hijas les encantaba bailar Pero mientras dos de las princesas bailaban muy bien La más joven de ellas no danzaba con tanta gracia como sus hermanas ¿Podría ser un poco más elegante cuando bailas, Mía? La princesa menor no podía bailar con gracia, aunque realmente lo intentaba Incluso los invitados miraban su extraño baile y se burlaban de ella ¡Qué raro! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, qué mal baila! ¡Nunca volveré a bailar! Mía estaba tan molesta que inmediatamente salió del salón Y se encerró en una cabaña en lo profundo del bosque Mientras miraba las estrellas y pensaba en cómo bailar mejor Notó que un joven pasaba por la casa El hombre estaba bailando con gracia y belleza bajo la luz de la luna Mía lo admiró y salió En ese momento, Mía, asustada, gritó de repente porque una ardilla corría entre sus pies ¡Oh! ¿Qué fue eso? El hombre dejó de bailar Y sus ojos se encontraron ¿Está usted bien, señorita? Estoy bien Solo me asusté con esa pequeña ardilla Solo es la naturaleza Por favor, no se asuste Mía no pudo resistirse y preguntarle al joven cómo bailaba también El joven le mostró los zapatos que llevaba puestos Soy zapatero Utilizo materiales preciosos y hago zapatos de baile mágicos De esa manera, puedo bailar libremente en el bosque todas las noches ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Necesito un zapatero como tú! El zapatero sacó tres pares de zapatos mágicos de su bolso y los colocó frente a Mía Cierre los ojos, ahora pida un deseo y elija uno de estos tres zapatos mágicos de la suerte Pero recuerda, cada zapato tiene una gran regla Si no sigues esa regla, los zapatos pueden hacer la magia que quieran sobre ti Mía inmediatamente cerró los ojos El zapatero, por otro lado, cambió los zapatos para dejar que escogiera al azar Ahora puedes elegir un par de zapatos Oh, por favor, quisiera ser la más agraciada bailarina Mía escogió los zapatos rojos brillantes con el dedo y abrió los ojos ¡Tómalos! Son tuyos ahora Pero no lo olvides, debes usar los zapatos solo cuando veas la luna llena Si haces lo contrario, ya no podrás quitarte tus zapatos mágicos ¡Esa es la regla! Mía tomó con entusiasmo los zapatos mágicos y se fue al palacio Las princesas se sorprendieron mucho al ver a Mía tan emocionada y feliz Mía, ¿a dónde vas tan rápido? ¿Qué llevas en las manos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Nada? ¡Nada! Todos estaban reunidos en el salón del palacio para otra noche de baile Las hermanas de Mía comenzaron a bailar con gracia, como de costumbre, en sus atuendos más hermosos La princesa Mía se puso los zapatos mágicos que el zapatero le había dado y bailó en el salón del palacio Ella bailó con tanta gracia, siguiendo el ritmo de la canción tan suavemente Que todos los invitados y sus hermanas estaban maravillados con ella ¡Tanta gracia! Mía bailaba con gracia, pero la regla del zapatero se le escapó de la mente porque no había luna llena en el cielo esa noche Así que mientras Mía bailaba, lentamente empezó a desaparecer Solo quedaban sus zapatos mágicos bailando En ese momento, todos en el salón comenzaron a gritar de miedo y a huir ¡Mía! ¡No! ¡Mía desapareció! Mía abrió los ojos cuando todos gritaban, pero no podía entender lo que estaba pasando De pie frente al espejo más grande de la sala de estar Solo vio los zapatos mágicos que llevaba puestos, pero no se veía a sí misma ¡Oh! ¡Me he vuelto invisible! No seguí la regla de los zapatos Y estos se pegaron a mis pies ¡Tengo que encontrar al zapatero! Nadie podía escuchar la voz de Mía De hecho, todos salían del palacio en pánico por los zapatos rojos corriendo de un lado a otro por el pasillo Mía inmediatamente salió corriendo Y sus hermanas princesas la siguieron Las tres hermanas princesas caminaban a través del bosque en la oscuridad de la noche Cuando llegaron cerca de la cabaña, vieron al joven zapatero Este hombre, ¡qué bien está bailando! Sus zapatos son como los de Mía Y además, su bolso está lleno de zapatos Las hermanas de Mía le pidieron ayuda al zapatero Sin embargo, cuando el zapatero les dijo que debían esperar hasta la próxima luna llena Para que el hechizo se rompiera, Mía se molestó mucho y comenzó a golpear con sus pies sin parar Hay una solución más Pero si hacemos eso, tus zapatos perderán su magia y se convertirán en un calzado ordinario Si estás de acuerdo, golpea tus pies tres veces Mía pensó que era mejor renunciar a los zapatos que ser invisible Y golpeó los pies tres veces El zapatero iba caminando y Mía y sus hermanas iban detrás hasta llegar a un pozo en el fondo del bosque El zapatero saltó al fondo del pozo Al ver esto, las hermanas princesas quedaron sorprendidas Después de un rato, el zapatero salió del pozo y en la mano traía una cubeta llena Rociaré este polvo de luna llena en tus pies y se romperá el hechizo Y fue así cuando el zapatero lanzó el polvo de luna llena sobre los zapatos mágicos Y Mía reapareció Sus hermanas la abrazaron de inmediato Mía, no necesitas hechizos ni magia para bailar con gracia Todo el mundo debe bailar en la forma en que se siente feliz Sí, sí, tienes razón Gracias, zapatero Muchas gracias A partir de ese día, la pequeña princesa Mía bailó a su manera como siempre quiso hacerlo Los zapatos rojos Érase una vez, en una tierra lejana, había una chica muy linda llamada Karen Vivía en una pequeña casa con su madre y era una niña muy feliz Le preguntaba a su madre sobre todo lo que le causaba curiosidad Mamá, ¿qué son estas diminutas luces en el cielo? Son estrellas, Karen Todos los que viven en la tierra eventualmente se convierten en una estrella Karen solo tenía un juguete, un vestido y un par de zapatillas de madera Las zapatillas de madera que hizo su madre para ella no eran cómodas, pero eran las únicas que tenía Un día, la madre de Karen se enfermó mucho Así que Karen fue a la ciudad a comprar medicinas para su madre Y en el camino encontró un par de zapatos rojos en una caja en la carretera Los zapatos brillaron tan hermosos que Karen no pudo evitar traerlos a casa con ella Mira mamá, encontré estos zapatos en el camino No son hermosos, son perfectos para mí Pero pueden pertenecer a otra persona, debes devolverlos de inmediato Pero si tuvieran una dueña, ella no los habría dejado allí en la caja Tal vez fue un accidente No debió dejarlos caer, los encontré y ahora son mis zapatos Nena, escucha con atención Es posible que no pueda comprarte zapatos nuevos ahora mismo Pero no quiero que uses los zapatos de otra persona Prométeme que no usarás esos zapatos rojos Karen tristemente prometió a su madre no usar los zapatos rojos y los escondió debajo de su cama Al pasar los meses Llegó el día en que Karen volvió a casa Y no encontró a su madre Miró por todas partes Hasta que se dio cuenta de que su madre se había convertido en una estrella brillante en el cielo Al día siguiente De camino al funeral de su madre Karen se puso los zapatos rojos Los que vinieron al funeral no pudieron quitar los ojos de encima de los zapatos de Karen Pero a Karen no le importó Porque le encantaban sus zapatos Una anciana de buen corazón pasó por el cementerio Esta anciana se enteró de que la niña era ahora huérfana Y quiso adoptarla Ven conmigo hermosa niña Pondré todo mi esfuerzo por ayudarte a ser exitosa y buena cuando crezcas Así que Karen se fue a vivir con la anciana durante muchos años Karen, has estado usando estos zapatos desde el funeral de tu madre Tienes que quitártelos ahora Están tan sucios ¡No! ¡Me encantan mis zapatos rojos! ¡Oh, Karen! ¡No seas tan testaruda! Vamos a cambiarte los zapatos Te compraré unos mejores ¡Lo prometo! Karen no quería ofender a la anciana Que había sido tan amable de adoptarla Así que finalmente se quitó los zapatos rojos y los tiró Pasaron los días Hasta que un día Karen estaba jugando en su nueva habitación Con ropa y juguetes nuevos Y la anciana trajo un nuevo par de zapatos Pero a Karen no le gustaban para nada los zapatos ¡Pero estos son azules! ¡Muy feos! ¡No me gustan! Así que en los años venideros Karen extrañó mucho sus zapatos rojos Se convirtió en una hermosa jovencita Pero su actitud obstinada nunca cambió Incluso cuando la anciana le daba regalos ¡No usaré esto! ¡Pero lo tejí para ti! ¡No comeré esto! ¡Hazme papas fritas! Al menos prueba un poco, cariño La anciana estaba cansada de la actitud obstinada y exigente de Karen Pero aún así, hacía papas fritas para ella Cuando entró, Karen se estaba quitando los zapatos azules Que finalmente terminó aceptando ¡Mira! ¡Todas mis cosas son tan pequeñas ahora! ¡He crecido! Bueno, tendremos que comprarte ropa y zapatos nuevos Entonces la anciana y Karen fueron a la tienda ¡Mira! ¡Igual que mis zapatos rojos favoritos! ¡Los quiero! Karen, no necesitas zapatos rojos elegantes Necesitas zapatos que puedas usar respetuosamente Como si tuviéramos que ir a un funeral Solo puedo comprarte un par de zapatos Compremos esos negros y vámonos a casa Estoy muy cansada ¡No me importa! Si no compras los dos zapatos, caminaré descalza por todas partes a partir de ahora ¡Oh, niña! ¡Ojalá no fueras tan obstinada! La anciana compró los zapatos negros para Karen Y gastó lo último de su dinero para complacerla con los zapatos rojos brillantes Entonces tuvieron que caminar a casa Los pies de la anciana estaban adoloridos Y pensaba que ya no podía mantener a la consentida Karen A Karen no le importó Caminó a casa con sus nuevos zapatos rojos Un día, la anciana le dijo a Karen que necesitaban asistir a un funeral en la ciudad Karen, asegúrate de ponerte los zapatos negros De lo contrario, será irrespetuoso en el funeral Karen miró los zapatos negros en su habitación Y luego, los rojos brillantes Pero ella eligió ponerse los zapatos rojos Cuando salieron de la casa, ella los cubrió con su falda para que la anciana no los viera Sin embargo, en el funeral, todos vieron los zapatos de Karen brillando debajo de su falda Hablaron entre ellos sobre los zapatos rojos en el funeral y lo irrespetuosa que era la chica Cuando la anciana escuchó los rumores, se enojó mucho No escuchaste lo que te dije y volviste a usar los zapatos rojos ¡Eres tan testaruda, Karen! ¡Muestra un poco de respeto! Un joven y guapo caballero que pasaba por allí en ese momento quedó encantado con la belleza de Karen Se acercó a ella, se arrodilló y le dio elogios ¡Qué hermosa eres! Y te ves tan delicada con estos hermosos zapatos ¡Oh! ¡Qué caballero! ¡Me haces sonrojar! Debes ser una buena bailarina Te invito a la noche de baile en el palacio esta noche Por favor, ven Feliz por la propuesta, Karen comenzó a bailar Pero después de un rato, ella no podía detenerse ¿Ah? ¿Por qué no puedo detenerme? ¿Qué pasa? ¡Ah! Karen comenzó a alejarse de la anciana y del caballero mientras bailaba ¡Karen! ¡Regresa! Aunque el caballero persiguió a Karen, la perdió de vista Los zapatos rojos de Karen resultaron ser más tercos que ella La llevaron hasta lo alto de la montaña Y la hicieron bailar día y noche durante tres días Los pies de Karen estaban tan adoloridos que gritaba con cada paso ¡Ah! ¡Ah! Y a pesar de que se metieron en el fango y entre espinas Los zapatos seguían bailando Suficiente, estoy muy cansada No seré tan testaruda de ahora en adelante Lo prometo, por favor ¡Deténganse zapatos! Y cuando Karen dijo que renunciaría a toda su terquedad Los zapatos rojos saltaron de sus pies Y Karen cayó al suelo Y los zapatos rojos siguieron bailando sin ella Karen encontró una rama y logró cojear a casa con mucho dolor Le dolían mucho las piernas Comenzó a llorar de felicidad cuando vio su casa La anciana la saludó en la puerta y se abrazaron Sé que era muy obstinada Pero prometo que ya no seré así Después de que Karen renunció a su terquedad Las cosas comenzaron a mejorar Un día, alguien llamó a la puerta Era el joven y guapo caballero ¡Ah! Hermosa joven No sabía tu ubicación exacta Te busqué por toda la ciudad Karen se alegró de ver al apuesto y joven caballero Ese fue el día en el que Karen encontró el amor Y dejando atrás la terquedad Vivió una vida feliz y en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!